Yo soy el yo. Vengo del vacío hacia el interior de la luz. Yo soy ese vacío, esa vacuidad más allá de toda conciencia. El yo, el ello y el todo. Dibujo mi arcoíris a través de las aguas, el continuo de mente con materia. Yo soy lo invisible, la brisa, intocable, el átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo. Espíritu, superconsciente, por favor, localiza el origen de mis sentimientos y pensamientos de miedo. Llévalos todos y cada uno de los niveles, área y aspecto de mi ser hacia este origen. Analízalos y resuélvelos a la perfección con la verdad de Dios. Ven a través de todas las generaciones del tiempo y la eternidad, sanando cada incidente y sus apéndices basados en el origen. Por favor, hazlo de acuerdo con la voluntad de Dios hasta que yo esté en el presente, lleno de luz y verdad. La paz y el amor de Dios, el perdón a mí mismo por mis percepciones erróneas. El perdón de cada persona, lugar, circunstancias y eventos que contribuyeron a esto. Estos sentimientos, pensamientos, que la paz esté contigo, toda mi paz. La paz que soy yo, la paz que es, yo soy. La paz para siempre, ahora y para siempre y eternamente. Mi paz te doy a ti, mi paz dejo contigo. No la paz del mundo, sino solo mi paz, la paz del yo. No hay nada más que hacer que limpiar. Cuanto más limpias, más puedes recibir inspiración de lo divino. Hay, o memoria, o inspiración. Y generalmente hay memorias, datos. La única cosa que hay que limpiar es lo que sientes en tu interior. El único objetivo es la libertad, estar en el cero. Necesitas decir lo siento y por favor, perdóname, por ser inconsciente. No tiene nada que ver con el arrepentimiento, la culpabilidad, el remordimiento o la recriminación. Sino que tiene todo que ver con darte cuenta de que has estado dormido. Cuando chocas con alguien en una tienda, dices lo siento. ¿Por qué? Porque has cometido una roba. No eras consciente e hiciste algo siendo inconsciente de ello. Cuando te diriges a lo divino y dices estas frases, estás permitiendo que lo divino sepa que no eras consciente. El perdón es una de las herramientas transformadoras más poderosas de las que dispones. Si no estás dispuesto a pedir perdón por no ser consciente, probablemente estés bloqueando el flujo de lo divino en tu vida, también en otras áreas. A continuación, vamos a visitar a nuestro niño interior. Así que cierra los ojos y relájate. La relación con tu niño interior es la más importante en la creación. Es más importante que cualquier relación de tipo físico que tengas. Por lo tanto, si te relajas con los ojos cerrados, te conduciré a través de lo que es la relación más importante de la creación. La madre es la mente consciente que tiene la opción de cuidar del niño o de ignorarle. La mente consciente es el aspecto maternal de la creación. Y el subconsciente es el niño que dispone de todos los recuerdos desde la creación y está agobiado. Agobiado. Por lo tanto, si padeces una depresión, es la información en el niño lo que está experimentando la depresión. Queremos que esta relación funcione. Entonces, lo primero que haremos es decirle a este niño o por primera vez, desde la creación, estoy reconociendo tu presencia en mí. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay este niño dentro de ti y hablar con este niño y decirle ¡Oh, vaya! Esta es la primera vez que soy consciente de que eres parte de mí. Te amo. Te amo. Y luego, reconoces el hecho de que todo el dolor y las heridas son datos guardados en este niño y le dices ¡Lo siento! Por favor, perdóname por todos los recuerdos acumulados que experimentas en formas de pena, dolor. Estás hablando con este niño, niña, reconociendo tu responsabilidad por todos los problemas que afligen a este niño y que tú has creado, aceptado y acumulado y que ahora te gustaría reparar. Pídele permiso a tu niño. Dile, por favor, por favor, permíteme acariciarte la cabeza con cariño. Por favor, permíteme hacer esto. Hazlo, hazlo, simplemente hazlo. No tienes que imaginar nada, simplemente hazlo. Mírate a ti mismo acariciando la cabeza de un niño y le dices ¡Te amo! Por favor, perdóname por todos los problemas acumulados que ahora hay almacenados en ti. Lo siento. Reconoce que estás preocupándote por este niño de verdad. Si no, él no te ayudará en la limpieza. Mientras le acaricias la cabeza, dile ¡Te amo! Gracias por ser parte de mí. Lo siento si te he desatendido. Puede que no te haya estado cuidando bien. Si te he manipulado, lo siento. Ahora, háblale al niño y haz un inventario de todos los recuerdos y problemas que crees tener. y le dices permíteme que deje ir todas estas cosas y acaríciale la cabeza. Si tienes dolor de espalda, desciende tu mano por el cuerpo y sigue haciendo el inventario de todos los problemas que crees tener mientras le dices a tu niño o estoy experimentando dolor de cabeza. Déjame desprenderme de los recuerdos que están rememorando esto. No sé cuáles son los recuerdos, ni siquiera deseo saber cuáles son los recuerdos, pero tú los sabes. Vamos a ofrecérselos a la divinidad a través del supraconsciente. Podemos pedir a la divinidad que los deje ir. Sigue acariciando la cabeza de tu niño muy suavemente. Ahora le pides permiso para abrazarlo. Por favor, permíteme abrazarte muy suavemente. Abrázalo con delicadeza. Acuna al niño en tus brazos y dile gracias por ser parte de mí. Te quiero y lo siento por todos los recuerdos acumulados que has experimentado en forma de dolor y sufrimiento. por favor, por favor, perdóname. Dame la mano, tómalo de la mano y acaríciale la mano suavemente. Gracias por formar parte de mí. Eres una parte de mí a la que no he prestado mucha atención. Lo siento, por favor, por favor, perdóname, te amo. Ahora piensa en eso que crees carecer, en tu carencia económica y dile al niño, de acuerdo, son sólo las memorias las causantes de mi carencia económica. Te estoy pidiendo que te desprendas de ellas por favor, despréndete de ellas. El problema no son las finanzas, sino los recuerdos repitiendo los problemas. Es la hipoteca sobre tu alma y quieres que este niño que se aferra a la hipoteca la deje ir. por favor, despréndete de ella. Ahora le pides al niño que te permita tomar tu otra mano. Por favor, déjame tomar tu otra mano. Este niño es el lugar en el que están almacenados todos los problemas. sana tu relación con este niño para que permita entrar a Dios. Acúnalo, acaricia sus manos. Entonces, te miras a ti mismo y te preguntas ¿qué está pasando en mí que hace que esté teniendo estos problemas con ciertas personas? No sé, cuáles son los recuerdos pero los percibo como molesto y me irrita y no sé en qué consiste todo esto pero sí sé que son los recuerdos en mí así que por favor déjalos ir. Estás hablando con este niño que es como un banco de recuerdos por favor despréndete de ellos recuerda esta es la relación más importante de toda la creación entre la madre y el hijo si la madre puede ganarse el niño ella estará fuera de peligro el niño le ayudará con la limpieza estará dispuesto a dejar ir estará dispuesto a intuirlo en ella y decirle esto está surgiendo deberíamos ocuparnos de ello ahora pide de permiso al niño para tomarlo de los hombros por favor permíteme tomarte de los hombros ahora reconoce la presencia del niño te amo gracias 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 por formar parte de mí estoy realmente agradecido por saber que eres tú que estás en mí del que no me he estado ocupando desde los inicios de los tiempos por favor perdóname por haberte ignorado por no cuidar de ti provocándote gran daño dolor y pena lo siento te amo gracias por formar parte de mí por favor permíteme tomarte de los hombros y darte amor ilimitado ahora lo miras a los ojos y le dices te he ignorado te he provocado dolor y pena lo siento por favor por favor perdóname te amo gracias por estar dispuesto a dejar ir de modo que tú y yo podamos estar libres de recuerdos y caminar tomados de la mano juntos con la divinidad y el amacúa hacia el interior de la luz toda la resolución de problemas se realiza en mi interior estoy borrando mis recuerdos y programas todo lo que aparece en mi vida no es más que una proyección de mis programas todo está alineado el subconsciente el niño el consciente la madre y el superconsciente el padre todos los pensamientos están imbuidos de recuerdos dolorosos el intelecto trabajando por sí solo no puede solucionar estos problemas porque el intelecto solo gestiona quiero liberar todos mis recuerdos antiguos con el Ho'oponopono la divinidad toma los recuerdos dolorosos los neutraliza y los borra estoy neutralizando la energía que asocio a la gente y las cosas una vez que la energía es neutralizada esta es entonces liberada y aparece un estado completamente nuevo estoy permitiendo que la divinidad entre y llene el vacío con luz cuando algo me irrita me pregunto qué está sucediendo dentro de mí que está provocando que esta persona me irrite lo siento por cualquier cosa que esté sucediendo perdóname si alguien tiene la espalda dolorida me pregunto qué está sucediendo dentro de mí que se está manifestando en forma de dolor de espalda en esta persona siempre trabajo conmigo mismo cada problema es una oportunidad para limpiar los problemas son sólo recuerdos del pasado que han vuelto a reproducirse y que aparecen para darme una oportunidad más para verlos con los ojos del amor y para actuar a partir de la inspiración debo asumir toda la responsabilidad por lo que está experimentando la gente que forma parte de mi vida te amo es el código que desbloquea la sanación los programas son como una creencia mi reto consiste en limpiar todos los programas de modo que regrese al estado cero donde la inspiración puede manifestarse mi mente no tiene ni idea de lo que está sucediendo mi mente consciente sólo tiene 15 bits de información disponible mientras que hay 15 millones de bits presentes en cualquier momento debo dejar ir y confiar cuando digo te amo estoy limpiando cualquier cosa en este momento estoy evocando al espíritu del amor para que limpie dentro de mí aquello que está generando o atrayendo mis circunstancias externas la divinidad transforma la energía atascada me limpio a mí mismo y pregunto ¿qué está sucediendo en mi interior que hizo que esto apareciera en ellos mi mente consciente no tiene ni idea de lo que está sucediendo estoy devolviendo mi mente al cero sin datos en ella el hoponopono es un proceso de puesta a cero constante e incesante de modo que yo pueda volver al cero sólo en el cero puede tener lugar la creación me pregunto a mí mismo ¿qué es eso que tengo que limpiar y que desconozco? no tengo ni idea de lo que está pasando mi mente sólo puede servir a la memoria o a la inspiración y sólo puede hacerlo con una a cada vez digo lo siento porque me siento responsable por lo que está sucediendo en mi conciencia ahora la razón el intelecto provoca locura confusión e incertidumbre los recuerdos son problemas estoy limpiando y borrando los recuerdos en mi subconsciente para encontrar a la divinidad en mi interior mientras los recuerdos bloqueos limitaciones estén presentes en mi subconsciente bloquearán el que la divinidad me dé inspiración cotidiana los problemas no son las personas los lugares o las situaciones sino más bien los pensamientos sobre ellos no hay un ahí fuera nunca trato con la persona o el problema sino que estoy tratando con los sentimientos que experimento lo divino no necesita que yo lleve a cabo el proceso de ho'oponopono soy yo el que necesito hacerlo la única forma de sanar a alguien es mediante mi propia limpieza la gente con problemas en mi realidad está compartiendo un programa conmigo ellos lo adquirieron como si fuera un virus de la mente todo lo que puedo hacer es limpiarme porque mientras me limpio ellos se limpian cuando me sano a mí mismo la persona con el problema y todos los que comparten el programa mejorarán todo lo que creo es hijo mío debo amar a todos mis hijos necesito interpretar mi propio papel y no el de ningún otro todo lo que estoy haciendo es ser yo mismo estoy interpretando mi papel en el guión del universo cuando interpreto mi papel el mundo funciona el universo me dará dinero si lo acepto son mis recuerdos los que mantienen apartado el dinero de mí y evitan que yo lo vea cuando estoy en el cero tengo cero límites y el dinero puede entonces acudir a mí pero cuando estoy en el recuerdo lo evito me dará dinero